Hola, hoy os voy a contar una disidencia que le pasó a unas hermanas que, bueno, tenían la visita familiar en Polonia, ¿no? Y, bueno, tenían que coger un avión y luego cogerse un tren y las horas estaban muy justas y el avión obtuvo retraso total, las maletas, todo el lío, ¿no? Entonces, cuando llegaron allí, antes de coger el tren, una empezó a agobiarse y dijo, mira, la verdad, con perspectiva, no vamos a llegar, es imposible, ¿no? Y dice, ¿para qué nos vamos a dar? El carrerón y vamos a llegar agobiados para que el tren se vaya delante de nuestra, ¿no? Que ya está. Y el otro dijo, ya, la verdad, está súper difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, en plan, no sé. Y dijo, mira, vamos a sacar la Biblia, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor y si es una palabra, si sale una palabra de que sigáis, seguimos. Y si sale una palabra de con paz y tranquilidad, pues ya está. O sea, nos quedamos aquí y punto. Total, la cosa, que abrieron la Biblia y les salió una palabra, que es que ahora mismo estaba intentando recordarla, pero no me acuerdo, me la contaron y no me acuerdo, pero les salió una palabra del Señor que era que sí, que lo intentasen, ¿no? Que como intercesión del Señor que iban a llegar, ¿no? Y total, que salieron corriendo, 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 con la confianza de la palabra que el Señor les había dado y efectivamente llegaron, bueno, claro, agotadas, pero llegaron al tren, lo cogieron y ya llegaron bien y todo, ¿no? Y nada, con eso, o sea, es una historia súper bonita y la verdad que de estas tenemos un montón, porque muchas veces utilizamos muy poco la Biblia, ¿no? Y sobre todo el Nuevo Testamento, las palabras que el Señor tiene para nosotros. Y que hay veces eso, que a lo mejor, pues no sabemos a dónde ir, o sea, hacia qué camino coger, hacia dónde dirigirnos en el sentido de nuestra vida, ¿no? Interior. Y el Señor tiene palabras para nosotros en eso. O sea, hay muchas veces que eso, que a lo mejor estamos bloqueados, que a lo mejor estamos, pues yo qué sé, que no sabemos hacia dónde tirar. Pues el Señor sabe, el Señor sabe perfectamente cómo hacernos llegar a través de una palabra suya. Entonces, abre la Biblia, abre la Biblia y escucha lo que el Señor te quiere decir en lo que Él les dijo a sus discípulos, que estaban en las mismas situaciones que nosotros, ¿no? Entonces, nada, que usemos la Biblia y que confiemos en las palabras del Señor, que siempre son esperanzadoras para nosotras.